Me encanta el café helado Como podrán ver Sigo en pijama Aquí estoy En mi cama Cuarentena No me voy a cambiar No puse algo de maquillaje Para no dormir como zombie Pero no me quité las ojeras Igual algo Me imagino que algo era Como será por el título Hoy día voy a responder A las cosas que asumen de mí Y algunas cosas también son Como preguntas que me han hecho Muchas me las han hecho Por mensajes de Instagram Y los cinco saludos de hoy Van para Muchísimas gracias Por todo su apoyo En verdad Leo todo el tiempo Sus mensajes Sus comentarios Y son súper lindos Les mando Un besote Y espero que estén súper bien Si quieres recibir saludos En el próximo video Solo tienes que seguirme En mi Instagram Y los primeros cinco seguidores Que tengas Pueden subir este video Recibirán un saludo En mi próximo video Recuerda suscribirte Darle like al video Comenta Que más quieres ver Para los que son nuevos Hago reacciones A distintos raperos Freestylers A distinta música Y además de eso Hago covers Acá hay uno del vice rap Y acá hay uno que dice El trueno ¿Cuándo va a salir otro? Si es que ya no salió Depende de cuándo salga este video Chicos necesito café Acabo de hacerlo Pero como que no me está despertando No, a mí como las tres de la mañana No Como cuatro de la mañana Y me desperté como las nueve O antes Siempre tengo unos sueños más raros No entiendo por qué Me gustaría poder poner mis sueños En como que películas o algo Para que ustedes puedan verlos Son rarísimos Pero luego me despierto Con estas ojeras Voy a responder a cosas Que asumen de mí Algunas son también preguntas Quiero que sepan que también Siempre leo sus mensajes Así que si me quieren escribir O quieren hablar conmigo O quieren sugerirme algo Siempre estoy leyendo Sus mensajes en Instagram Así que pueden escribirme por ahí Lo primero que asumen de mí Dice Asumo que no Estoy en acá porque está Mi computadora por si acaso Asumo que no sos vegana No En verdad como que apoyo A la gente vegana de hecho Pero yo traté de ser vegana Y fallo el mismo día Es más No como vegetales Sé que suena raro Pero como que no como vegetales Debería aprender Me quedé como con el tipo de comida Que come un niño de tres años Ni siquiera Porque los de tres años Comen vegetales Y me gustaría poder hacer eso Pero soy tan acostumbrada A comer carne No No soy vegana ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años Soy del 99 Acabo de cumplir 20 El año pasado El tiempo se pasa volando Vine aquí a Los Ángeles Cuando tenía 15 A punto de cumplir 16 Asumo que estás soltera Sí Sería lindo de hecho Tener a una persona Con la que estar Pero siento que Uno tiene que pasar Por un proceso En el que tiene que aprender A amarse a sí mismo primero Y a conocerse a sí mismo Para poder querer a alguien más Y para que otra persona También te quiera No significa que uno Tiene que ser perfecto O lo que sea Sino como que siento Que estoy en el proceso Donde tengo que quererme A mí misma primero Y en verdad Conocerme más como persona Para poder aceptar a alguien De mi vida Y además de eso La cuarentena La pone medio difícil Pero tampoco es que esté buscando a nadie Si bien es genial Si no Siempre estoy como que Demasiado enfocada En todo lo que es trabajo Trabajo aquí en Los Ángeles En música Y siempre estoy de un estudio A otra de sesión A otra con un artista Con otro Entonces es complicado para mí Y con mis horarios Sobre todo Poder tener una pareja ¿Cuáles son tus tres raperos Americanos favoritos? Saludos Aria Saludos para ti también ¿Tres raperos favoritos? Creo que diría Uno de ellos es De hecho Post Malone En uno de los videos Puse cuando fui al backstage De Post Malone Que fue en su último día De tour aquí en Los Ángeles Me gustaba mucho Juice WRLD Pero lamentablemente murió En verdad Era una persona con mucho talento Conciones eran geniales Y luego Otro raperos que me gusta mucho Es Leo P Si me están preguntando Raperos americanos Esos son los que me gustan más ¿Cómo te empezó a llamar la atención Todo esto de la música? Me empezó a llamar la atención Desde pequeña Como que siempre cantaba En la lucha O cantaba con mis amigos Como haciendo karaoke Pero nunca sentí Como que realmente cantaba Hasta que me empezaron A decir poco a poco Como que Oye tú cantas ¿no? Yo como que No Y eso fue durante La época donde aprendí Guitarra y piano Até de perfeccionar Todas las cosas Sobre todo con el canto Y de ahí Mis papás me regalaron Mi primer micrófono Que lo conecté a mi computadora Tenía que como 11, 12 años Empecé a grabar sola De hecho No sonaba bien Pero Así es como me empecé a meter En lo de la música Y poco a poco Fui aprendiendo Cómo grabar Cómo era cantar Qué son las armonías Y todo lo demás Mis papás siempre me decían La música es un hobby La música es un hobby Porque en Latinoamérica Es un poco más difícil Crearse en la música Entonces mis papás Siempre me decían Elijeron más como tu carrera Igual puedes hacer música Pero luego Me empezaron a contratar En distintos lugares En Perú Para que vayan a cantar Y me estaban pagando Mientras estaba yendo A clases en el colegio Entonces mis papás Vieron de eso Y dijeron como que Parece que tiene De hecho potencial Me sentaron a la mesa Me acuerdo que me llamaron Y yo estaba asustada Porque dije Que mierda Hice ahora Y me dijeron Si deseas estudiar música Queremos apoyarte 100% Y me quedé como ¿Qué? La época me mudé a Los Ángeles A estudiar y a hacer música Y estoy súper agradecida Por todo lo que pasó En mi camino En verdad No todo fue fácil Pero Vale la pena ¿Compones temas? Y es un bocado Se suena muchísimo Son muy talentosa Muchísimas gracias Sí Compongo temas Desde que tenía 12 años Y cada vez que iba a hacer Como que conciertos Siempre cantaba Por lo menos Un par de mis canciones Y aparte de eso Covers Hoy por hoy también escribo Para gente No solamente para mí Llegué a trabajar con gente Escribiendo para Estoy segura que conocen Lesley Shaw El letra de Lamborghini Lacree Dismogue Agnes Mo He trabajado con muchísima gente No solamente como ingeniera No solamente grabándolo Sino escribiendo Y produciendo Y estoy súper agradecida Por todo eso Muy buena la canción De Otro Mano Buen ritmo Buena letra ¿Algún proyecto junto? Muchísimas gracias De Otro Mano Es súper talentoso chicos Vive en Perú Y bueno Espero que os puedan venir aquí pronto Me gustaría que viva aquí Conmigo en Los Ángeles De hecho sería genial Por la oportunidad de aquí Tenemos bastantes proyectos juntos Y de hecho estoy súper emocionada Por todo eso Yo quiero que lo escuchen Si quieren escuchar la canción De mi hermano Es esta de aquí Vayan a ver su canal Vayan a ver su Instagram Lo pondré en la descripción también Y aquí Me tiene 17 años Asumo que eres una chica confiable Que se le puede contar secretos Y no nos cuenta Posata te amo ¿También te amo? En verdad yo creo que sí La gente siempre viene Y me cuenta sus cosas Y lo que más me gusta Es ayudar Por lo mismo que hago música Siento que la música Transmite mucho Y ayuda a que la gente Se sienta identificada Y también ayuda a que la gente No se sienta sola Siento que he ayudado A bastante gente A lo largo de mi vida Soy feliz haciendo eso Luego dicen Asumo que eres súper sociable Sí, soy súper sociable Cada vez que voy a trabajar Trabajo con distintos productores Artistas Entonces siempre tengo que estar Hablando con gente Siempre tengo que estar Tratando con gente Y en verdad me encanta Felizmente tengo una personalidad Que me ayuda muchísimo En mi carrera Y es que soy muy extrovertida Me gusta estar con gente Me gusta salir Asumo que despiertas Igual de bella Todas las mañanas Me gustaría Pero no Cuando me despierto Literalmente parezco un zombie Y también durante el día Si es que no me pongo Algo de maquillaje No Asumo que te gusta usar maquillaje Me gusta usar maquillaje Para cubrirme las cojeras Como dije Pero en verdad No me gusta mucho Usar bastante Bastante maquillaje Me gustaría tener el talento A los J. Charles Que me encanta Me paso horas viendo Sus tutoriales Asumo que eres honesta Si A veces demasiado Siempre al hablar Sobre todo con mis amigos Soy muy muy honesta Si me preguntan algo Siempre les voy a decir la verdad Uno No me gusta mentir Dos Es demasiado que cargar No puedo dormir Si es que miento O sea lo que sea A menos que sea una sorpresa buena Como que no podría mentir Al igual que soy honesta Con otra gente Soy honesta conmigo misma Bastante Y de vez en cuando Puedo ser muy dura Conmigo misma No encuentro un balance Siento que eso me ayuda A crecer como persona Asumo que eres segura De ti misma Como que me han pasado Tantas cosas Que de chiquita Me volvieron insegura Como todo lo que es el bullying Y todas esas cosas Y siento que todo eso De alguna manera Me hizo más fuerte No fue bonito cuando lo pasé Pero de hecho ahora Me hizo mucho más fuerte Y me hizo mucho más segura De mí misma Tanto si que las malas opiniones Como que nunca me afectan A menos que venga alguien Que realmente me importa Como una crítica constructiva Eso si me gusta De hecho a veces No es bonito Pero es necesario escucharlo Por lo general Si soy segura De mí misma Sobre todo De la persona que soy Sé mi valor Siempre tienes que saber tu valor Y no dejes que nadie te diga Lo contrario Asumo que eres celosa Si Estoy bastante celosa No con inseguridad Los Scorpios somos A veces muy positivos Y de hecho es algo Que tenemos que controlar Puedo ser muy celosa A veces Si quiero dar bastante tensión Asumo que eres muy positiva Si Como dije He pasado por bastantes cosas Y no siempre fueron bonitas Siento que siempre tuve Que mantener la frente en alto Siempre tuve que tratar De ser positiva Para seguir con el día a día Me alegra poder haber aprendido Eso Como que entrando en mi mente Y desde ese entonces Siempre pienso en positivos Y bueno chicos Eso ha sido todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Me gustaría hacer más de esto Para poder conocernos un poco más Díganme en los comentarios Si quieren que siga haciendo Este tipo de videos Comenten que cosas Podrían asumir de mi también Para el próximo video Y vayan a ver Mis otros videos del canal Y también podré en la descripción Los covers Y la canción de mi hermano No se olviden de chequearla Recuerda suscribirte al canal Dale like al video Y comenta que te pareció También recuerda darle click A la campanita Para ver las notificaciones Cuantos que subo a cada video Generalmente subo videos Como cada dos días Así que estén atentos Cuídense en esta cuarentena Esperemos que todo se pase pronto Y espero que estén súper bien Les mando Un besote